Bien, contacto telefónico, una causa de la que se ha hablado mucho a nivel nacional, provincial, obviamente local también. Estamos en contacto con el doctor Agustín Rajoy, en la causa de las vacunas de estas supuestas irregularidades en el hospital de nuestra ciudad. Doctor, ¿cómo está Eduardo Suárez? Se los saluda, ¿cómo anda? Hola, buen día Eduardo, buen día para todos ahí. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Está todo bien. ¿Cómo está doctor? Bueno, sé que tuvieron una mañana movida hoy. ¿Qué diligencias se estuvieron llevando a cabo y en el caso de su defendido, si ha prestado declaración o no? Bueno, esta mañana se llevó a cabo una diligencia en el hospital San Roque, en el sector de vacunación más precisamente, para recabar información, una inspección o una inspección regular o reconocimiento judicial del lugar y, asimismo, todo lo pertinente para recabar la información destinada al legajo de investigación y relacionada con la cantidad de vacunas, personas vacunadas, el remanente de vacunas existentes y demás. Debo decirles que mi defendido, el señor Guillermo Barrios, aún no ha prestado declaración. Sí ha comparecido al acto, obviamente, ante el llamado de indagatoria, pero se abstuvo de prestar declaración porque entendimos que era lo conveniente, ya que carecíamos de información referente a las pruebas de cargo y a los extremos que se le imputaban. Doctor, ¿se amplió esa imputación o se mantiene la inicial del domingo a la noche? Se mantiene, se mantiene la del domingo a la noche. Cuando habla de diligencia en el hospital, ¿tuvieron ustedes oportunidad también de acompañar ahí quienes participaron? Sí, sí, tuvimos la oportunidad. Yo personalmente no fui, pero sí, se le dio oportunidad a la defensa para que participen. Bien, el lunes había hecho algo que tenía que ver con una inspección. ¿Este reconocimiento trajo aparejada la posibilidad de algún secuestro de algo que esté obligado a la causa? Hablo de materiales. Sí, sí, sí. Disculpenme, ¿me podría repetir nuevamente lo que dijo? Ah, perdón. Si este reconocimiento judicial permitió que se pudiera secuestrar, alguna computadora o algo que esté ligado a la investigación. No, 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 justamente. Usted está hablando al reconocimiento que se realizó el día lunes. El del lunes. Y hoy, ¿cuál es la diferencia con el del lunes, por eso? Por eso, mire, en el del lunes, la intención era, digamos, el secuestro de computadoras y cualquier tipo de documento que contenga la carga de datos vinculados a la vacunación. No se pudo realizar el día lunes y por eso es que se la realizó el día de hoy. Ah, correcto. Como no comparecía la de hoy, no tengo esa información porque al momento en que salí de la fiscalía aún no se terminaba de realizar la diligencia. Ah, perfecto. En cuanto a cantidad de vacunas y remanentes y todo lo que figura en el expediente, tampoco tú, obviamente, no pudo tener acceso hasta que no finalizara esto. No, solamente tuve acceso a una contestación, un informe requerido por el fiscal al Ministerio de Salud en la cual daban cuenta de la totalidad de vacunas remitidas al Hospital San Roque de Esquina. Eran, si mal no recuerdo, algo así como 6.300 aproximadamente. No recuerdo bien la cifra exacta. Claro, bueno, aproximado. Así es. ¿Tuvo oportunidad de dialogar más tranquilo con su defendido? Sí, sí, sí. Lo pude hacer. Lo pude hacer el día de hoy, a la mañana. Estuvimos dialogando y, bueno, traté de llevarle tranquilidad porque el hecho, digamos, impactó mucho en la localidad, en la comunidad donde él vivió toda su vida, que es la ciudad de Esquina. Y, por supuesto, esto causa enorme perjuicio, no solamente a él, sino a sus allegados. A su familia. A su familia, claro. Claro que, digamos, tienen una conducta intachable dentro de la localidad y afuera también, pero sobre todo en la localidad y, por supuesto, uno se siente persuadido y se siente, no sé, hasta ofendido, si se podría decir, de que la gente lo señale como el autor de algo que, en el caso concreto de mi defendido, él niega rotundamente haber estado incluido en esto. Doctor, vio, no sé si tuvo oportunidad, hay un informativo de Capital donde se le involucraban otros hechos. ¿Eso está incluido dentro de la causa? ¿Es solamente mediático que tenía que ver con ensopados y demás? Solamente mediático, solamente mediático, para nada, digamos, si hay algo que caracterice al legajo de investigación en este momento es la orfandad probatoria total. Claro. Totalmente, solamente, lo único que, la única prueba que existe es la denuncia, digamos, del director del hospital. Después no hay ninguna otra prueba. Bien. Sí, era más que nada saber, como no tenemos acceso a eso, a información, porque hay un video que circulaba de un informativo donde se hablaba también de la posibilidad de traslados de hisopados y demás, pero bueno, ya, si no está en la causa, obviamente que... No, no, no. En esta etapa preliminar no, no está, no está. Y hay otras causas formadas por eso. Bien, doctor, para cerrar, lo mismo que le dije el otro día, en la última pregunta, ya con un poco más de información del expediente y demás, ¿cómo sigue esto? Bueno, lo que espera la defensa es el resultado de las pericias y de toda esta información que se pretendió recabar del hospital. Va a ser fundamental para determinar, digamos, si hay un faltante de vacunas, dónde fueron destinadas esas o esas vacunas. Claro. Porque es primordial. Después se verá a ver si se puede determinar si esta persona fue vacunada o no mediante algún análisis, no sé, algún test que pueda servir para tal efecto. Pero por lo pronto, ya le digo, le repito, no hay ninguna prueba, no hay ninguna prueba, solamente existe la denuncia. ¿Cómo tomó de que a través de un canal porteño se vieran imágenes de WhatsApp donde involucraban también a que haya salido a la luz esa supuesta conversación que era como una recreación, no era una copia fiel de un chat? No, la verdad que no la vi. Ah, bueno. No puedo despedirnos al respecto porque no la vi. Muy bien. Doctor, como siempre, gracias, es muy amable y, bueno, seguramente que nos volveremos a cruzar en uno de estos días por el tema de que la causa continúa acá en la ciudad. Sabemos que no es de acá, pero bueno, en alguna oportunidad seguro que va a tener que estar por acá. Y si declaró alguno de los otros, ¿sabe o no? No, no, ninguno. No participan de audiencia. Ah, ninguno. No, no, ninguno, ninguno declaró. Muy bien. Gracias, doctores. No hay de qué. Hasta luego. Muy bien, muchísimo.